Y un poquito de sal gruesa. Para terminar, le daremos un toque. Voy a coger un poquito de apio, que es absolutamente fantástico. Para la salud. Me gusta de la parte de adentro. Voy a ponerlo así. Pero cortadito. Hacia otra madre. Un poquito de queso feta. Cortadito muy fino. Feta cheese. Camero. Y voy a poner un poquito de piña. Un poquito de melón. Si tenéis frutas, podéis hacer cosas absolutamente magníficas. Y ahora vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Oliva. Olive oil. Vinagre. Vinegar. Y un poquito de sal gruesa. Para terminar, le daremos un toque. Estos son en vinagreta, pepinillos, zanahoria. Un poquito de oliva. Un poquito de mayonesa. Dos cucharaditas. Un poquito de mayonesa. Dos cucharaditas. Una gotita. Ya. Y aunque os parezca mucha cosa, es absolutamente una ensalada, pero fantástica. Simplemente así. Podéis echarle un poquito de limón, si queréis. Esa es la esperanza de ese amor. Esto maña es un poco. Esa es la esperanza de los amigos. Como esto a la ronda, es un poquito de oliva. Cuando la ronda termina, y el pueblo se queda en silencio otra vez, como me gusta scoltaña. Santaña, sola y al anochecer, sin más música que el viento ni otro ritmo que el latir del corazón. Qué dulce y callada noche, noche para hablar de amor. Como el palomo a su paloma en la trompe te arrullaré, como un jilguerico entre las rejas para ti cantaré. Hermosa jaula de piedra eres mi hogar y del castillo hasta la arengal, todas tus casas me sonríen al pasar. Era saltas, la arañoto, calle de la iglesia, era arde coronel, lo que te ronda Voltaña y lo que te rondaré. Cada rincón de tus calles me enseña canciones y te vengo a ver, canciones que hablan de gente y de un tiempo que se fue. La tronada toca el paloteado sobre la calle mayor, tantos siglos hace el que el box suena al contar de esta canción. Que las piedras han tapado con su sonar y cuando escampa creo escuchar lejanas voces de amigos que ya no están. La tronada toca el paloma en 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 la tronada toca